Amantes de los videojuegos sean bienvenidos una vez más al canal del profe Gamerene pues lo prometido es deuda y ya estamos listos para probar estas super delicias orientales que pues si no mal recuerdan venían en una caja misteriosa que abrimos aquí en este mismo canal bueno pues vamos a estarlas probando, vamos a estarles diciendo que tal están si se los recomendamos, si de plano no, pero bueno eso ya lo veremos en el video quédense, les recuerdo que si no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita para que les llegue la notificación de un nuevo video, recuerden que yo soy el profe Gamerene y comenzamos y pues bueno comenzamos con este, esto llamado Yan Yan, es una cosita como tipo de palitos palitos miren son como tipo palitos, obviamente pues ya todo esto está marcado con los sellos del gobierno de México, dice galletas acompañadas con crema de fresa vamos a ver que tal, pues bueno este, dice que tiene crema de fresa bastante bien son palitos, los palitos son completamente de pan, pues bueno esto se llama, ya les dije que se llama Yam Yam, huele como a panadería más o menos, los palitos pues creo que no tienen ningún sabor, son como de pan, miren vienen hasta grafeados, pues creo que bastante bonitos, si efectivamente es pan a mi gusto es un poquito un pan más dulce que un pan normal, un pan que no tiene nada agregado como el chocolate, entonces está bastante bien, no tiene mucho chocolate bueno ahora vamos a probarlo con la crema, la crema de fresa, es esto cambia directamente el sabor, es una fresa pero es una fresa un poquito más muy artificial o sea es como, está bastante bien, nada más que si se siente luego luego como un poquito artificial, sin embargo es muy rico, está muy dulce, está bastante bueno de calificación yo creo que este le pongo un 8, 8 bastante bien, el producto muy bonito véanlo, de nuevo, presentación bastante bien, muy bien y bueno seguimos con este que se llama Ramune, este dice de la Miss que se lo recomendaron mucho, que es un refresco, es un refresco pero este refresco no es cualquiera, dice aquí en las indicaciones refresco sabor melón, producto de Japón, esto viene de Japón importado por comercial Toyo, entonces dice ingredientes, agua, este jarabe de maíz de alta fructuosa ácido cítrico, saborizante natural amarillo y un poco de melón, melón verde, entonces está bastante bien, vamos a abrirlo, este pues tiene un sellito acá, pues creo que si vienen las cosas selladas está bastante bien, ya lo pude yo sacar sin ningún problema, sin embargo este es otra tapa, vean esto, no es como los refrescos típicos de aquí que los consigues así como que nada más le giras o tienes un poquito de abrelatas o algún destapador, este y pues no sé, está bastante extraño esto, no creo que lo haya roto, sin embargo está raro, pero bueno vamos a abrirlo de la manera tradicional, ¿qué le pasa a ese estúpido? ¿Quieres que te lo entiendes hoy? A ver Muchos meses después Después de muchísimo tiempo que pasó, pudimos abrir esto, es como una tapa, hagan de cuenta que esto es como una tapa que viene arriba y la tienes que pues tipo como aplastar para que puedas abrir este refresco de melón, sin embargo, vean, o sea, se quede esta tapita que está ahí, que gira y hasta se escucha, no sé si lo pueden percibir, se escucha como como una bolita, pero bueno, vamos a esto, está bastante bien, está bastante, pues no sé, interesante, o sea, la tapita esta se queda ahí, entonces ni te la tragas ni nada, vamos a probar Ojo, que te sube el refresco, se sube, es como si te explotara Sube el gas Hagan de cuenta que no pueden, no pueden meter todo así, sino esto sube y te impulsa el gas a sacar la boca, es bastante interesante, pero bueno, el sabor bastante bien, es muy curioso esta bebida, ya llegamos al punto en el que vean, ya, ya la perlita ya está afuera Un gran invento Bastante bien, el refresco si está, está un poquito dulce, no tiene tanto sabor a melón como yo imaginaba, pero pues bastante bien, bastante bien, al fin de cuentas es este, un refresco como, como decirlo, pues este, muy, muy diferente, el tener la perla, el abrirlo de una manera diferente, pues este, creo que es lo que más vale la pena de este, de este, de esta gran bebida, vale Y continuando con las bebidas, pues tenemos acá el refresco este, este no es de melón, este es de durazno y dice DOT, bebida sabor y santa, saborizada, gasificada, sabor durazno Pues bueno, bastante bien la presentación, ya me parece que pues también ya tiene letras un poquito más como, pues en español, viene ya más específico, pero bueno, siempre viene importado, vamos a probarlo Una soda bastante buena, siempre tiene que ser para el gas ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Entonces creo que de eso lo tenemos bastante bien Este, este de diferencia, si se percibe luego, luego el gas, más aparte, creo que pues tiene más presencia a la fruta, más presencia a la fruta y creo que pues está más completo en el sentido de que pues sí, mucho, muy, mucho, muy, este, completo el sabor No percibo tanto azúcar, entonces está bastante bien Este sí le pongo yo creo que un 9, a comparación del otro sí le pondría un 7 Pero bueno, este es su producto, viene nada más enlatado, una latita de plástico Solo lo de arriba es como metal, es entre lata y botella de plástico normal Pero pues está bastante bien, viene en una presentación bastante bien Transparente la lata, me quedo con el 9 Pues bueno, tenemos ya estas papas sabor camarón Pues literal, así, shrimp flavored chips O sea, papas de camarón, papas sabor camarón Estas me llenan un poco de intriga porque en primera, pues vean La bolsa, súper, súper, mega inflada Nos quejábamos mucho de ciertas marcas en México Pero pues bueno, esta, esta le gana directamente Parece una almohada, te puedes dormir en ella Entonces creo que, pues bastante bien Dice, open here, o sea, en una esquina No es abrirlas como nosotros Pues creo que todos los mexicanos estamos acostumbrados a ello Vamos a ver, nosotros las vamos a abrir Está bastante difícil No sé si en una esquina No es abrirlas como nosotros Se truenen Ah, no, no truenaron Ven, primero Olor Huele como a, este, algo De camarón, de pescado Bastante bien No me parece que este chico sea muy listo Esta presentación de papas yo las he visto Son como unas papas deshidratadas Al parecer, vean Papas deshidratadas no es como Como las papas normalitas Este, las de hoja O así Pero bueno Las que venden en México Hay en puestecitos O, este, en restaurantes Con tu hamburguesa O lo que sea También hay de estas papas como, este, normales Estas son como tipo deshidratadas Vamos a ver Están Están dulces Yo pensé Yo me imaginaba un sabor Fuerte Un sabor a, obviamente A marisco A pescado Pero Me llevé la sorpresa Que es como dulce Es como algo Súper dulce Bueno, no tan súper dulce Pero sí Como que hace El contraste Sí sabe Tiene un ligero sabor A camarón Pero no es Tan, tan al grado De, este Volársela con el camarón Ejemplo Maruchan Es así sabe Como a camarón A pesar de que sepamos Que no tiene Pues esta Esta es como que algo diferente Y el camarón es dulce O sea Me queda muy Claro que Si puedes mezclar aquí el dulce Con el salado Bastante bien Un snack muy rico Sin embargo Yo creo que le daría Un 7.5 Eh Me parece muy buena idea Este Esta Estos snacks son coreanos De Seúl Directamente Pero Bastante bueno Continuando con los snacks Tenemos Este Este tan Eh Pues Raro también En el sentido De que pues en México Solamente Hay más como papas Como nachos Como Churritos Esto es de banana Señores Esto Esto que tenemos aquí Es banana kick Eh Un snack artificial Con sabor artificial A banana Vamos a ver Eh Pues de presentación Bastante bien La bolsita A color amarillo De banana Obviamente Traía un changuito Por ahí Eh Pues creo que Non shim Vamos a ver Estas papas Vienen de Igual de Corea Producto de Corea Vamos a ver Que es Que Este Que tal A diferencia De las papas Esto viene más Como lo que Conocemos en México Como chetos Estos son Como tipo así Tipo chetito A ver Vamos a ver Eh El olor Huele Huele demasiado Huele demasiado A plátano A banana Es un Es un olor Como a licuado De plátano Más o menos No es como a la banana En sí Es como a licuado De plátano Pero bueno Vamos a ver Nosotros estamos Acostumbrados a comer Snacks O sea papitas Saladas Que por lo regular Siempre le echamos Chile o limón O lo que sea En México Pero vamos a ver Esto es totalmente Como un poquito Más dulce Guau 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 En serio No me lo esperaba Es como comerte Una papa dulce Como comerte Una papa En vez de Ponerle sal Y limón Y chile Es como Como que los quisieras Echar a tu cereal De verdad Bastante bien Tiene sabor Muy bueno Si lo siento Con exceso de azúcar Sin embargo El snack Está bastante bueno Creo que En este Si se lleva Un 8.5 Es algo diferente Totalmente A un snack Bastante bueno Y buenas señoras y señores Nos quedan Este Dos Mini snacks Uno que es como Una tipo gelatina Que está de este lado Este dice sabor Origiro Origiro me imagino Que debe ser una fruta Como una tipo cereza Una tipo berry Más o menos Y este Gomitas de Super Mario De Kellogg's Fruit flavored snacks Naturally and artificially flavored Pues si Natural y artificial Gomitas Gomitas de Super Mario Bastante bien Estas pues me imagino Que son un poquito Más americanas Porque la empresa Kellogg's es americana Y esta pues si Viene con letras Un poquito Bueno Letras orientales Me imagino que es japonés Si no Si no corríganme En los comentarios Póngale Oiga Profe Gamer Estaba tonto Esto es Coreano O es Este Chino No sé que sea Ahí lo pueden checar Está bastante bien Bueno Vámonos primero Con el El de Super Mario Son gomitas De personajes Esta No sé si se alcanza A ver en la cámara Pero esta es como De Luigi Esta Es una gomita De Luigi Sabe a gomita No tiene un sabor Súper Hiper Mega Diferente Al parecer Pues es un sabor Muy usual De gomita Es un sabor Este Usual Usual De Si compras Un pandita Si compras Una gomita Normal No tiene No tiene Como Mucha diferencia Y por último Pues tenemos La gelatina Esta Este Miren Su consistencia Me hace recordar A este Unas gomitas Como cuadraditas Que nada más Las abrías Y le apretabas Y salía El producto Este igual Es como Un producto Igual Como tipo Gelatina Si tiene sabor Como Amora Está bastante Bien Pero es como Una mora Rojita Creo que Bastante bueno Bastante bueno Muy bien Muy bien La verdad es que Las gomitas Si La de Mario Si le pondría Un 7 Creo que Gana más La La Este La presentación La presentación De De que Aparte de que Es de Mario O sea Creo que Es lo que Gana más La La El llevarte Una gomita De Mario Bros Creo que Gana más La marca La presentación Que es de Mario Bros Y entonces Solamente Por Marca No creo Es un 7 Para mí Y la gomita Me recuerda Mucho Les digo A mi infancia Donde compraba Unas gomitas Que eran como Redondas O cuadraditas Le apretabas Y salía Entonces Creo que Ese si le pongo Un 8 Bastante bien Y pues nos vamos Con el producto final Y bueno Tenemos el último Producto Este pues si lleva No sé Unos 3 minutos Más de tiempo Este es Este Una Noodle Soup Soup Es una ramen Se le podría Llamar así De tempura Udon Bastante bien Pues vamos A probarla Obviamente Pues todo esto Es instantáneo No es como Probar La ramen Directamente Servida Obviamente Si hay diferencias Pero pues Esto adquirirlo Para que te lo lleves A casa Y que te lo prepares Pues me parece Muy buena idea Al parecer Pues si La sopa Tiene muy buena Consistencia Tiene especias Por lo que yo puedo apreciar Bastante bien Por ahí veo Una zanahoria Le tenemos que soplar Si no nos vamos A quemar Así que Muy bien Parece que igual Tiene como alga Bastante bien Dos mil años más tarde La sopa Udon Si tendría que Diferenciarse un poquito De la ramen Porque son cosas Diferentes Sin embargo Pues el envasado Creo que no le permite Pues diferenciarse Más Como debería de ser Pero bueno La verdad es que Si es una sopa Instantánea Bastante Buena Bastante rica Y creo que Pues si De eso le pondría Un 8 Está bastante bien Tiene muy buena Presentación Sabor A instantáneo Así La verdad Las cosas como son Y no podemos decir Que es directamente Igual Servido De una tradicional Cocina Oriental Así que pues si Lo dejo en 9 Digo en 8 Perdón Sorry Y bueno señores Y bueno señores Y señores Este fue el video De probando Cosas de la caja Misteriosa De el profe Gamer N La verdad Bastante bien Bastante bien Me llevo una Grata sorpresa Les recomiendo Todos los productos Los productos orientales Como dulces Refrescos Ramen Bastante ricos Igual El jam jam Que era de pan Con este Fresa Muy bueno Muy bueno Muy recomendable Espero se den la oportunidad De probar Estas Grandes Grandes productos Que tiene Oriente En especial Corea Japón China Muy bueno Muy completo Me sorprendió El El snack De 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 plátano De banana Bastante bueno Quisiera decir Que creo que para mi Fue el mejor Te lo comes sin problema Con leche Obviamente No se Es algo como dulce Pero bueno Esto ha sido todo por hoy Les recuerdo Que me apoyan Muchísimo Muchísimo Compartiendo Este video Suscribiéndose Al canal Del Profe Gamer N Dándole A la campanita También ayudan Muchísimo Para seguir Con estos proyectos Para seguir Recuerden también Que tenemos Canal de Twitch Canal de Twitch Para que nos vean Ahí jugamos Martes Jueves Viernes Y sábado Mario Maker Estamos ahí en el Smash Estamos ahí en el Fortnite No se los pierdan señores Tenemos Instagram Les dejo todas mis redes sociales Para que puedan seguir Y sigan apoyando Este super canal Que es para ustedes Es para diversión Y para entretenimiento De ustedes Yo soy el Profe Gamer N Me despido Jueguen videojuegos Y diviértanse Muchísimo Jueguen videojuegos Jueguen videojuegos Jueguen videojuegos Jueguen videojuegos